Hola, muy buenos días El chofer que está con nosotros No sé si quieren decir algo Si quieren saludar a la gente Su nombre, todo Hola, muy buenos días Mi nombre es Marcelo, soy el chofer Cualquier cosa me preguntan La otra, soy súper simple Si quieren compartir conmigo Ok ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! con la princesa, vamos a comer Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Suscríbete!